¡Cigarra! ¿Cuándo vas tu muerte? Bajo la sombra de un árbol Al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque mi vida se acaba Y quiero morir cantando Como duele la cigarra ¡Ay, la aralí! ¡Ay, la aralí! ¡Ay, la aralí! Y quiero morir cantando Como duele la cigarra Diana, cantando la cigarra Desde Martínez de la Torre, Veracruz Julio Preciado se pone de pie Cruz Martínez, Miriam La gente aquí está de pie, Diana Y Marta también de pie Marta también Para lo de la Diana ¡Qué buena sorpresa es esta! ¡Qué regalo de 16 de septiembre! La verdad, qué regalo Diana, felicidades a tus maestros Encontraste la línea Esto es lo tuyo, chiquitita Agárralo y no lo sueltes La verdad, muy buen trabajo Actitud que no la tenías en los otros tres programas Hoy la tuviste Hoy, esta noche Me falta mucho por ver Pero creo que es tuya Es la primera vez que vemos a los cuatro jurados de pie Aplaudiendo en un alumno Así es que fue una buena actuación Marta Bueno, yo me he puesto de pie también Pero me he tardado un poquitín más Que los demás del jurado Porque... La gente Claro Es que así además te pueden ver Directamente de España hasta México ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Me ha parecido que estás un poquito baja de tonalidad ¿Puede ser? ¿O estás cómoda? ¿Que si me siento cómoda con mi tono? Sí 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 Con medio tono más arriba Yo te hubiera visto más brillante Lo tomaré en cuenta Vale Y además no estoy tan de acuerdo con el señor Julio Porque yo todavía no he tenido la oportunidad de escucharte en la academia Pero me gustaría que me cantaras algo tipo Whitney Houston o Aretha Franklin Ok, vamos a pedirle a Chacho Gaitaña al equipo de maestros A ver si es posible que eso suceda para la próxima semana Cruz La verdad a mí me gustó muchísimo Excelente afinación Yo en la personal escuché el tono bien para ti Porque también no puedes subir alto Más alto porque a veces se complica Y más grave pues no cantas las notas graves A mí me gustó mucho Lo que más me gusta es tu personalidad arriba del escenario Tu carácter Siempre estás positiva Siempre estás alegre Y eso es lo que a fin conecta con el público Así que felicidades Te saluda muy bien Miriam Miriam Diana Plantada en el escenario como debe de ser Los falsetes y la colocación estuvieron simplemente donde tienen que estar Quiero decirles que así como ustedes ven a Diana sobre el escenario Ella hace una campanita detrás del escenario también Así es Diana, esa es su personalidad Ya ha trabajado mucho con el equipo de maestros para dejar de ser una señora Y ser una gran cantante Calificaciones Julio 9 Marta 8 Cruz 9 puntos Y tenemos la calificación oculta de Miriam que la sabremos más adelante